Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Gómez, yo soy profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública en Medellín y coordino una comisión conformada por la Organización Panamericana de la Salud para definir las competencias de los agentes de salud de la región en el campo de las políticas, los planes, programas, proyectos y la función de vigilancia y control por parte del Estado y he sido invitado por los organizadores del proyecto para que comparta muy brevemente con ustedes alguna información sobre el componente que adelantamos. Desde la década de 1990 los países de la región vienen enfrentando un conjunto de cambios no solamente políticos y económicos sino en el campo del sector salud. Los análisis que se han hecho a partir de entonces han mostrado que la región enfrenta grandes problemas de tipo social, económico, muchos países todavía tienen amplias franjas de la población en condiciones de exclusión y de pobreza que no solamente no tienen acceso a los recursos económicos, al empleo, a los servicios básicos sino también a los servicios sanitarios. Esto ha llevado a la OPS a revisar qué está pasando en el campo de la salud pública y alrededor de 2000 la Organización Panamericana de la Salud lideró alrededor de los países de la región un proyecto denominado Iniciativa de Salud Pública para las Américas que incluía la revisión de lo que estaba ocurriendo en el campo de la salud pública. De los estudios que se hicieron en la época salió una información preocupante en el caso de la región que mostraba un deterioro marcado en lo que se refería a las acciones y los indicadores de salud pública. A partir de entonces la misma OPS ha venido liderando un proceso con la participación activa de varios de los países dirigido a fortalecer las funciones esenciales que en materia de salud pública deben adelantar los diferentes agentes sociales bajo el liderazgo de los gobiernos y con el apoyo decidido de los estados. Esa iniciativa que ha dado lugar al desarrollo de funciones en el campo de la salud pública funciones esenciales de la salud pública se complementó en el año 2010 con otra iniciativa liderada también desde la OPS que tenía que ver con el fortalecimiento de las competencias del recurso humano en materia de salud. Pues bien, desde ese mismo año la OPS viene liderando en la región proyectos relacionados con este campo. ¿Cómo fortalecer el recurso humano para que se puedan al mismo tiempo adelantar esas funciones esenciales en el campo de la salud pública? En varias reuniones que ha habido en distintos países de la región se ha venido conformando un proyecto dirigido a definir las competencias esenciales, es decir, aquel conjunto de destrezas y responsabilidades que debieran ser adelantadas por todos los agentes que están involucrados en la gestión de la salud pública bien sea desde el ámbito comunitario o bien sea desde el ámbito técnico y ámbito profesional. Es de advertir que cuando se está hablando de recursos humanos no nos estamos refiriendo solamente al médico y la enfermera que de hecho tienen un papel muy importante en salud pública sino también a otras disciplinas que tienen bajo su responsabilidad determinantes que explican el proceso salud y enfermedad. Como el trabajo tiene una gran complejidad, la OPS conformó varios grupos para que trabajáramos el proyecto de manera separada y nuestro grupo viene trabajando una dimensión de competencias, la dimensión número cuatro que incluye aquellas responsabilidades relacionadas con la gestión de las políticas públicas, con la planificación y con la función reguladora que debe desarrollar el Estado en sus diferentes ámbitos de influencia. Este es el componente que venimos trabajando y para ello se han conformado en cada uno de los países, en el nuestro particularmente que es Colombia, se han conformado diferentes grupos interdisciplinarios donde confluyen personas vinculadas de distinta manera al sector en el ámbito técnico, en el ámbito administrativo, en el ámbito asistencial y en diferentes niveles de complejidad para examinar las responsabilidades que debieran adelantarse en materia de políticas, planes y vigilancia y control de la salud pública. De ese trabajo que ha involucrado varias reuniones han surgido algunas propuestas que se han depurado, cruzado, que se han concertado con otros grupos. Hasta el momento tenemos 11 competencias que consideramos son esenciales y que debieran desarrollarse de alguna manera en materia de salud pública a lo largo de la región para poder adelantar con éxito las funciones esenciales de salud pública. El proceso no termina acá. Sabemos muy bien que en la región hay distintos contextos, distintas situaciones, además estamos convencidos de que es indispensable que cada uno de los países haga la lectura de estas competencias a la luz de su situación particular y este será un proceso que se desarrollará en los próximos meses. Tenemos la esperanza de que esta propuesta que se le presentará a los diferentes gobiernos de la región y a los grupos que trabajan tanto en la formación del recurso humano como en la contratación y administración del recurso humano, para que les oriente un poco en la manera de definir competencias básicas que pudieran ayudarnos a mejorar la salud pública de la población. Esperamos que la propuesta que se les hace desde el grupo sea de utilidad para ustedes y esperamos que de alguna manera contribuya a que le den respuesta a los problemas sanitarios más importantes en cada uno de sus países. Muchas gracias. Gracias. Gracias.